Ahí hay los cojos y aquí hay otros cojos. Para poder sacar la botella tenéis que tocar al medio con cojo de los más alejados. Es decir, en este cojo a ustedes los varios. Por lo menos tocamos con el pecho. Tenéis una prancha con aquí. Es decir, podéis salir uno y otro para la prancha. Y los demás todos con bajos. Y los demás todos con bajos. Para que no se vea la prancha. Y las rodadas. Y las rodadas. Y las rodadas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Arto! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Como finalista y segundo puesto, el equipo naranja. ha ganado también el equipo naranja. ¡No! comunque unaída. Un saludo. Un saludo, un saludo. ¡No los saludo! ¡Os has dado una pena! ¡Ay! ¡Es un saludo! ¡No! ¡Nasих subió! ¡A Eduardo Carlos! ¡Cuál es esa misma. ¡Es una pena! ¿Algún comentario antes? ¿Dónde está el Javi? Recogiendo, ahora mismo está recogiendo.